El diputado local César Ulises Rivera Garza rindió su primer informe de actividades en el Salón de Conocido Hotel de Poza Rica, Veracruz. Dijo que las acciones realizadas por los diputados locales ha dado una buena imagen para la legislatura veracruzana. Hizo un recuento de los apoyos que se han entregado a las familias vulnerables de las colonias de Poza Rica y Coacintla, así como de las comunidades. Destacó en el primer año de ejercicio legislativo, se llevaron a cabo 58 secciones ordinarias y 8 extraordinarias, 223 leyes presentadas ante la legislatura mismas que ya han sido dictaminadas, aprobadas y en algunos casos publicadas en la Gaceta Oficial del Estado. En entrevista mencionó que en el 2011 llegaron los 9.300 millones de pesos del Fonden. Pero el año pasado sí nos llegó, nos llegaron 9.300 millones, de los cuales 4.500 es lo que absorbe el gobierno del Estado y los demás federales. ¿El proceso burocrático dónde está ahorita el dinero? ¿En la Cisiclán o ya están los ayuntamientos? No, 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 ese dinero todavía no llega, ese dinero es federal. ¿Federal? Sí, eso se va a pedir, nosotros lo vamos a solicitar este año. No, no. O sea, se termina el año, el ejercicio apenas acaba de terminar. Agregó el diputado local Ulises Rivera que está pendiente de la revisión de ductos de Pemex. Sí, bueno, ahorita ya no se pudo porque hubo las comparecencias, terminamos con, igual, con mucho trabajo, pero sí está en el plan ese, ya se está haciendo el paquete para, estamos hablando no nada más de lo que es petróleo, estamos hablando de lo que es energía. Laguna Verde que queda todavía pendiente, las vías de acceso, hospitales y petróleo, ya se le está exigiendo, ya se platicó con el director de Pemex, se está trayendo especialistas de la UNAM, ya están haciendo las pruebas y efectivamente sí se está trabajando. Yo lo que siempre he comentado, desgraciadamente Poza Rica no tiene, no tiene un mapa, un atlas como lo tiene el gobierno del estado. Poza Rica se creó en un momento que todavía no faltaba tecnología a lo mejor, se perdieron planos, se han estado autorizando, se han vendido terrenos, terrenos donde pasa tubería y que después ya quieren clausurar. Estuvieron presentes Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud, con la representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, los diputados José Yunes Orrilla, Jorge Carballo Delfín, Gustavo Moreno, Anabel Ponce Calderón, Genaro Ruiz Salamilla y Sergio Lorenzo Quirós Cruz, entre otras personalidades. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.